Adelante. Ya. Muy buenos días, profesor. Buenos días, compañero. A mi grupo le tocó exponer los gobiernos liberales. Ya. Ah, no, perdón. Sí, sí, está bien. Bolivia en la crisis de 1929. En Bolivia, su principal acontecimiento económico fue la venta del estaño y de la minería. Entonces, esto ocurrió en 1927 con las finales de la Primera Guerra Mundial. Como Bolivia, su principal, como ya dije, su principal... Lo principal era la venta del estaño. Bueno, esto, como empezó la Primera Guerra Mundial y estaba, perdón, acabó la Guerra Mundial y estaba empezando la segunda, entonces a Bolivia los que le compraban el estaño, ya obviamente no le compraban porque estaban más enfocados en los armamentos para ganar la guerra, obviamente. Entonces, como a todo, afectó principalmente, no principalmente, a Bolivia, por la venta del estaño, que hubo decaimientos de empresa, hubo despido, también hubo una escasez de alimentos para las ciudades de Bolivia, perdón, departamentos de Bolivia. Los gobiernos liberales. Los gobiernos liberales en Bolivia dio a inicios del siglo XX. Después de vencer la Guerra Federal, estaba comandada por José Manuel Pando. En 1899 y 1920, ocurrieron importantes acontecimientos, como la Guerra del Acre, levantamiento por los indígenas, también la firma del Tratado de Paz con Chile, que esta se firmó en 1904. También la formación de un nuevo núcleo con los varones del estaño. Los gobernantes liberales fueron José Manuel Pando, Ismael Montes, Eleodoro Villazón y José Gutiérrez Guerra. La política económica liberal. Los liberales desarrollaron dos nuevas políticas basadas en principio. La primera es el fomento a la exportación y el individualismo económico. Esto por considerar que la exportación era el caucho y exportaciones de productos menores. Desde 1900, la minería en Bolivia cambió de plata a estaño. Este fenómeno repercutió en todos los niveles económicos, políticos y sociales en Bolivia, ya que la exportación del estaño significó importantes ingresos monetarios hacia Bolivia. Gracias a todo esto de la minería, también se crearon entidades financieras. Una de ellas sería el Banco Percantil. La política internacional de los liberales. En este se firmaron tres tratados de paz y límite. El primer tratado fue el de Petrópolis, fue firmado el 17 de noviembre de 1903 con Brasil. Bolivia cedió el territorio del Acre a cambio de 200.000 libras esterlina. El segundo tratado fue el tratado de paz y límite con Perú, que se firmó en septiembre de 1910 por el que Bolivia cedió 250.000 kilómetros al noreste del departamento de La Paz. El tercero fue el tratado de paz y límite con Chile, firmado el 20 de octubre de 1904. Que esto significó la pérdida total de la entrada al océano Pacífico. El despuntar de la minería del estaño dio curso en el crecimiento económico que benefició sobre todo a las urbes occidentales. Este crecimiento se reflejó de todas formas en la vida citadina o cotidiana, cuya calidad mejoró notablemente en las construcciones de transvías, la conexión de redes telefónicas, la circulación de los primeros automóviles también y por supuesto las instalaciones de energía eléctrica. La educación y el matrimonio en el Estado liberal. Los liberales se pusieron la importante misión de reformar el sistema educativo que entonces estaba regido por la Iglesia Católica. Encargaron a George Roma que él se estaba encargando en dirigir la forma o dirigir la misión que tenía. Bien, en 1909 se creó la normal de estudios superiores en Sucre para nuevos profesores en este caso. Igualmente se incursionó en las educaciones indígenas, pero la educación que ellos tenían no era la misma que el de las ciudades. Ok, en el matrimonio, el establecimiento del matrimonio civil, hasta ese entonces en el país se celebraba solo los matrimonios religiosos. Esto lo legalizaban con la nueva ley que el Estado se hizo de cargo en registrar uno por uno a cada pareja casada. Bien, hasta ahí termina tu presentación. Haciendo un resumen de lo que su compañera explicó, lo más importante, es que Bolivia, después de la década de 1920, va a ingresar a una crisis. Pero esto al mismo tiempo va a llevar justamente a la caída de la plata, pero al crecimiento de un nuevo metal más adelante, que va a ser el estaño. Y es ahí que van a aparecer grandes personajes como Simón Patiño, Mauricio Hochi, Víctor Aramayo, chicos. Y ellos van a ser considerados los varones del estaño. Ahora, el tema habla sobre una palabra llamada oligárquica o oligarquía. La oligarquía viene a ser un grupo de personas, un pequeño grupo de personas que tienden a hacerse poder o que manejan los mayores productores, perdón, el aparato productor de Bolivia o de cualquier otro país. Entonces, eso es oligarquía, un grupo de personas que tienen el control o el poder total dentro de un Estado. Y ese grupo de mineros prácticamente puso y depuso gobernantes durante la época liberal. Ahora, lo importante de la política económica liberal fue que estableció justamente un sistema de exportación, o sea, fomenta la exportación, y va también a practicar lo que va a ser el individualismo económico. O sea, hace referencia en que es bueno exportar materia prima para que genere Bolivia ingresos, pero esos ingresos no iban para la población total, solamente iba para un grupo de personas. Dentro de este gobierno liberal, o dentro de estos gobiernos liberales, porque van a ser una serie de gobiernos liberales, se van a firmar tratados como el del Tratado de Petrópolis con Brasil, en 1903, perdiendo aproximadamente 191 kilómetros cuadrados. Perú, estamos hablando en 1910, 250.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando también Chile, perdiendo definitivamente todo lo que va a ser el litoral en el Tratado de 1904. Ahora, cada uno de estos tratados no fue con las ansias de perder el territorio. El objetivo del Partido Liberal era entender y darlo a entender a la población de que ya se habían perdido estos territorios, y para no perderlos prácticamente por nada, se deciden firmar diferentes convenios, ya sea por la construcción de birraferias, apertura de caminos, o simplemente por el pago de libras esterlinas, de una X cantidad de libras esterlinas en cada uno de los tratados, con el objetivo de modernizar Bolivia, o cada una de las ciudades. Y es lo que ahí su compañera habló. ¿Qué tipo de adelantos llegaron con la modernización? Hicieron en este caso, o van a poner energía eléctrica, van a llegar el cine a diferentes lugares de nuestro país, va a aparecer el primer automóvil, van a empezar a aparecer máquinas de coser, máquinas de escribir, o sea, el tranvía por primera vez en Cochabamba, en la Plaza 14 de Septiembre van a ver imágenes ahí por internet. Entonces, todos estos adelantos se llegan a obtener gracias a estas políticas liberales, o sea, se da la modernización de Bolivia. Pero también, solamente esto llega, recalco, este adelanto tecnológico llegaba a las principales familias en Bolivia, a un grupo determinado, y eso llevó a un gran descontento para que emerjan así los gobiernos republicanos. Y acá yo le deseo la palabra a la próxima persona. Ya. Yo les voy a hablar de los gobiernos republicanos, la doctora interna del liberalismo. El liberalismo sufrió una vez cuando surgieron de la misma corriente opositoria y del manejo político practicado por sus líderes. Daniel Salamanca, José Escalar y el joven bautista Saavedra fundaron el bautista, el partido republicano, el republicano en 1914. Desde 1914 hasta 1920, el partido liberal había tratado de mantener el poder excluyendo a los republicanos a cualquier acción política. Saavedra hizo sus bases populares. En julio de 1920 se produjo un levantamiento que con ayuda de militar la participación popular del cine liberal por Gutiérrez Guido. La primera, una de las características de Saavedra era el apoyo de las clases populares. Los primeros meses fundamentales, Saavedra tuvo como precedentes populares, creyendo que manteniendo relaciones con los sectores medios podían mantener su poder. La república enfrenta a nivel popular. Esta tenía, si es de machaca ubicada en el oeste de la ciudad, tenía fértil de profesión de la comunidad armaria, que esto lo querían tener por engaños. Los abusos cometidos por el colegidor Azuzo Bastila en 1921 se concentraban en la venta de tierras, las tropas. Además, aparte de controlar el movimiento, también se dieron la tarea de infundir miedo y de toda la comunidad. Masacre de Hungría. Se produjo a la raíz de la sindicación de los trabajadores. Estos no estaban impuestos a aceptar, a lo convertir en una fuerza política. En mayo de 1923, los trabajadores organizaron una federación sindical. La crisis de los gobiernos republicanos, Batistas y Bautista Saavedra, su fiscal. Bautista Saavedra había delegado a un país en deuda debido a las grandes construcciones de servicios públicos, agotando todo el tesoro público. Agotaron todo el tesoro público. y Saavedra decudió a un preescrito en condiciones de un preescrito que codificó de costosa. Los ingresos fiscales se duplicaron en 1922 y 1924, pero gran parte de la coagulación se fue en el pago de la deuda. Hernando Siles, el sucedor de Saavedra. Este fue un joven político suquisaqueño que desentendía con el líder ya desengastado. Anteriormente, el Partido Nacionalista abrió la puerta a la juventud. Bolivia en la crisis, en la crisis de 1929 y 1933. La crisis económica internacional inició en 1929, afectó profundamente a los mineros extendiendo la total de la economía boliviana. En 1927, la cotización norteamericana estaba en 1917 dólares por la tonelada. En 1929 extendió a 794 dólares y en 1932 a 3.805 dólares. El presidente Hernández Siles estaba presionado por las deudas. El déficit fiscal en 1928 se vivía en tensión constante contra Paraguay. Muchas fábricas se duraron y las empresas tuvieron que despedir a muchos trabajadores. En el Parinagua se produjo el golpe militar dirigido por el general Carlos Blanco Calindo. Un año después se hicieron sus elecciones en la que ganó en la que ganó Daniel Salamanca. y eso. Hasta ahí terminamos, ¿no? Sí. Ya. Entonces, haciendo un resumen de lo que nos habló su compañera, justamente habla cómo los gobiernos liberales entran en una crisis por el hecho de que se habían firmado diferentes tratados y de que generalmente el poder estaba ubicado en pequeños sectores, van a aparecer personajes como Daniel Salamanca fundando el Partido Republicano. Y ellos van a llevar a una nueva época o una nueva historia para nuestro país. Ahora, dentro de estos presidentes llamados así republicanos, vamos a ver nosotros justamente a Bautista Saavedra. ¿Ya? Dentro de su presidencia vamos a ir viendo diferentes problemas que van a atravesar. Una de estas va a ser la masacre de Jesús de Manchaca, que no es otra cosa que son tierras que se van a ir tratando de revertir por parte de algunas personas inestrupulosas de propietarios indígenas. O sea, que por ese lugar pasaban las rieles próximas a lugares mineros y como que fue, estas tierras fueran vistas como de alta demanda, entonces hubo gente del gobierno mismo y gente poderosa que trató de hacerse dueña de esto y los comunarios no quisieron, se levantaron y ahí justamente el gobierno va a empezar a reprimirlo. Otro va a ser también la masacre de un CIA que para evitar la sindicalización de mineros va a lamentablemente pues a ser reprimido también a través de las fuerzas militares o del gobierno. ¿Listo? Entonces Bautista Saavedra en su principio va a tratar de gobernar con políticas populistas apoyando a diferentes sectores pero finalmente va a ir perdiendo ese apoyo al prácticamente recurrir a un préstamo o impréstito que va a llevar a una crisis económica social va a subir prácticamente pues la deuda externa de Bolivia y así es que va a ingresar Hernán Siles sucediendo justamente a Bautista Saavedra. Ahora Hernán Siles va a formar el partido nacionalista pero lamentablemente las deudas que va a dejar prácticamente pues Bautista Saavedra no le va a permitir tener un gobierno estable ya más aún que va a suspender el pago de la deuda externa y eso va a llevar justamente a que muchas fábricas cierren el descontento popular se va a dar y es que va a aparecer este Carlos Blanco Galindo para que bueno lo va a sacar a Hernán Siles pero lo más lo más importante decirles es lo siguiente chicos él va a evitar en 1928 el conflicto con el Paraguay ya se venía la pelea por la laguna Chuquisaca o por los paraguayos conocidos por la Piteantuta de manera diplomática él evita la guerra pero ya ahí justamente va a ingresar el presidente Daniel Salamanca ganando las elecciones estamos hablando ya en 1930 ya a ver pero vamos a esto nos lleva a la guerra del Chaco así que vamos a escuchar quién va a defender la guerra del Chaco vamos quién le toca ya a mí me toca la guerra del Chaco ya el estado del Chaco el territorio en disputa tiene uno uno de 290 mil kilómetros de acción en las llanuras semidentarísticas cercadas en un enorme en unas corrientes de agua al momento de iniciarse un conflicto en el centro en el centro más importante solamente solamente el conflicto eran los pequeños pueblos indígenas las causas de la guerra fueron varios los factores que determinaron el el ¿cómo era? el estallido de la guerra la cual siendo la más importante en la parte narracional de Chaco que había comprobado su existencia y empezaron a explorar significación socialista política y cultural que la guerra la guerra de Chaco solo fue un conflicto más para Bolivia o sea no solo fue un conflicto más para Bolivia sino para los oficiales en la cual comprendieron los enormes de ciertos políticos el significado social la identidad boliviana era hasta entonces una cualidad restringida en pequeños sectores en la cual cuando se iniciaba un llenamiento general para las tierras y la otra es el significado cultural había habían cuatro cuatro los 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 la escultura la cual son la literatura la arquitectura la música y la y la la pintura en la pintura hay un hombre destacado como llamado llamado Cecilio Guzmán que era uno de los pintores más más conocidos en todos los países y la otra es a ver espera un rato bueno la otra es los pacientes los presidentes socialistas fueron dos que son David Toro y Germán Bush David Toro estuvo en la presidencia en el año 1898 hasta 1937 hasta 1939 gracias bien vámonos directamente con otra persona te nos quedan nueve minutitos y hoy hago un resumen después al final ya a mí me tocó el gobierno de Wilberto Villarreal después del suicidio de Bush en 1940 se convocaron a nuevas elecciones presidenciales las cuales ganó Enrique Peña Aranda el cual se hizo bastante impopular debido a su política económica que consistía en la devolución del boliviano y la reducción del salario En 1942 los obreros de la mina Katabi entraron en huelga para exigir algunas cosas pero ellos decían que debido a la segunda guerra mundial ellos no podían cumplir con lo que se les ponía con los con no podían enfrentar las exigencias obreras entonces ellos exigían que se les den más paciencia o algo así después un grupo de obreros llegó a La Paz y les dijo que debido a que Bolivia estaba en guerra con Alemania e Italia no podían bajar la producción de estaño por ninguna razón días después unos soldados fueron a las minas reprimieron a los obreros los mataron algunos y eso fue la masacre de Qatar hechos como esos desacreditaron el gobierno de Enrique Peñaranda al cual empezaron a considerar aliado de las grandes minas entonces un grupo de militares que se había reunido en la guerra del Chaco llamado razón de patria se alió con el movimiento nacional revolucionario y juntos sacaron a Peñaranda de la presidencia poniendo su lugar a Gualperto Villaruel el gobierno de Villaruel ejecutó varias medidas de corte popular como la convocatoria al primer congreso indígena con el objetivo de liberar al indígena de todo tipo de servicio hacendatorio feudal también él apoyaba bastante a las organizaciones de minería fue que en su presidencia se fundó la federación sindical de trabajadores mineros de Polipia y también se realizó el cuarto congreso de sindicatos mineros convocando a la alianza entre obreros e indígenas el régimen de Villaruel también era era muy era de represión extrema lo que hizo que sus sus contraatacantes o sea los de los otros partidos aprobaran un golpe de estado entonces mucha gente enfurecida fue hasta el palacio de gobierno y lo mataron lo ahorcaron después el surgimiento de los nuevos partidos políticos nuevas ideologías y la crisis de la oligarquía después de la guerra había dos partidos políticos el republicano y el liberalismo ellos dos tenían eran bastante bastante reservados con todo lo que creían con todo lo que eran y entonces eran más como que representaban más a la clase social alta tanto a los pobres era más de la oligarquía entonces después en el año 1920 se empezaron a crear nuevos partidos políticos que representaran más a la gente de diferentes estatus sociales y ahí fue el que nacieron el nacionalismo que se basaba en el liberalismo europeo que decía que los pueblos indígenas podían construir sus propios estados soberanos pero igual tenían ideas socialistas como las que el estado tenía que mantener a los pueblos a esos pueblos soberanos el socialismo que inspiró al partido de izquierda revolucionario conformado por jóvenes marxistas y que entre sus dirigentes más connotados también nació el fascismo que influenció a los fundadores de la palanja socialista boliviana una agrupación que se conformó siguiendo el modelo de la palanja española este partido ejercía su autoridad a través de la violencia la represión y la propaganda también tenían carácter totalitario y antidemocrático de extrema derecha bien entonces lo que hemos visto ahora ha sido la guerra del Chaco cuando ingresa Daniel Salamanca busca una política chicos ya resumiendo ya prácticamente finalizando el tema en agarra una política de unificación pero utiliza como chuve expiatorio el Chaco o sea pisar fuerte en el Chaco es su refrán como un pretexto de una salida soberana al océano Atlántico a través del río Paraguay nunca se había dado un precedente de que se había tratado de prácticamente poner los puntos o los hitos para trazar así la frontera definitiva de Bolivia hasta esos años no había una frontera definitiva ya a raíz de eso llegamos a la guerra del Chaco justamente por dos empresas la Standard Oil Company que va a ser la que va a estar exportando de una u otra manera este petróleo supuestamente a escondidas del gobierno boliviano y eso va a ocasionar la guerra con la Oil Company así ambas naciones ingresamos a la guerra y los hechos más resaltantes que vamos a ver se van a catalogar en cuatro fases en la primera fase vemos la defensa del Boquerón en la segunda fase lamentablemente la pérdida de Nanagua 1 Nanagua 2 a manos de bueno vamos a decir así general Hans Kuhn que dirigía las tropas bolivianas no va a comprender cuál es el trabajo con las tropas bolivianas vamos a llegar a esa derrota ya la otra la tercera fase va a ser en este caso la defensa heroica de Villamontes y la cuarta fase va a ser el corralito de Villamontes en donde Daniel Salamanca limita al gobierno e ingresa justamente ahí su predecesor que va a ser David Toro después de David Toro lo más importante va a ser la fundación de YPFB con David Toro con Germán Bush vamos a ver nosotros que va a llevar a cabo el primero congreso nacional en donde se va a modificar la constitución política del estado y van a poner leyes en favor del pueblo muchos dicen que no se suicidó que lo mataron e hicieron que esto parezca un suicidio porque tenía muchas políticas especialmente que favorecían al sector social más humilde ya y para adelante ingresa Enrique Peñaranda y dentro de lo que va a ser Enrique Peñaranda vamos a ver lamentablemente el hecho más importante que va a ser la masacre de Catavi que ya explicó su compañera Razón de Patria un nuevo partido que ingresa a la estera boliviana va a lograr sacar a Enrique Peñaranda y ahí para adelante Gualberto Villarruel va a ser conocido porque va a eliminar el pongueaje y dentro de su gobierno se va a crear la tesis de Pulacay también es el único presidente que va a ser prácticamente pues entre comillas ajusticiado por su misma población o por sus opositores como decía su compañera y vemos el emerger del movimiento nacionalista revolucionario este grupo de personas chicos va a ser conocido como la generación del Chaco partidos políticos nuevos con la ideología de unificar Bolivia la guerra del Chaco había servido para abrir los ojos todos antes estábamos separados solo había una Bolivia criolla y una Bolivia indígena separadas nunca se habían juntado pero la guerra del Chaco hizo que emerjan mestizos indígenas ya con la estera política o participando en la estera política recalco el movimiento nacionalista revolucionario con el nacionalismo con el socialismo tenemos al PIR el partido de izquierda revolucionaria y con el fascismo tenemos a la falange socialista boliviana ya cada uno de ellos con un solo objetivo la inclusión del pueblo boliviano el oriente que se tome en cuenta por primera vez bueno esto se trató el tema chicos voy a dejar de compartir listo este no sé si ustedes quieren hacer algún tipo de pregunta más hasta aquí ha llegado nuestra participación listo si les escucho porque ya se me va a acabar ¿cuánto tiempo tenemos? unos segundos hable hable mija vamos no es que era sobre lo de la dinámica pero como dice que faltan solo segundos entonces lo que podríamos hacer